hola amigos y amigas cómo están el día de hoy espero que estén súper súper bien bienvenidos a mi canal y en este vídeo te voy a estar enseñando paso a paso cómo tejer estos calcetines créanme que son súper súper fácil de hacer no se imaginan se van a dar cuenta que sí si eres principiante créeme que lo puedes tejer incluso si eres avanzada en crochet también lo puedes tejer por supuesto está súper lindo miren este color aparte está elaborado con solo punto medio alto que también es un punto súper básico y te voy a estar dando las indicaciones para que lo puedas tejer en todas las tallas ya entonces bueno ya estoy súper emocionada por mostrarte el paso a paso vamos a la lista de materiales muy bien amigos para comenzar con el tutorial les quiero mostrar los principales materiales que vamos a estar utilizando es bueno esta lana que es así miren su textura mide aproximadamente 2 milímetros y es así ahí pueden ver más o menos como es voy a estar utilizando aproximadamente 50 gramos nada más para hacer estas estas medias o calcetines y voy a estar utilizando el crochet de 3.5 milímetros para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado y ahora vamos a hacer aproximadamente 38 cadenas 1 2 3 ok amigos ya tenemos nuestra cadenita base una vez que ya está terminada esta cadenita base mide aproximadamente ya les voy a indicar con la cinta métrica aproximadamente 21 centímetros ahora lo que vamos a hacer es hacer dos cadenas 1 2 estas cadenas no cuentan como punto lazada y en la tercera cadenita vamos a tejer un punto medio alto así vamos a ir tejiendo un punto medio alto en cada espacio de cada punto cadena 1 1 1 1 1 y así hasta llegar al final del la cadenita ok amigos y amigas vamos a hacer el último punto agarramos allí el punto cadena el último y tejemos un medio punto alto ahora para hacer la vuelta 2 así como van a hacer van a iniciar siempre sus vueltas van a levantar con dos cadenas estas cadenas no cuentan como punto vamos a agarrar una lazada y vamos a trabajar el primer punto lo vamos a agarrar todo completo así ahora los demás puntos vamos a agarrar la hebra de atrás así agarrando siempre la hebra de atrás punto por punto hasta llegar al final de la vuelta para trabajar el último punto miren aquí está aquí tenemos las dos cadenas que no nos cuentan como punto y aquí está arribita el punto que vamos a trabajar ese punto lo vamos a agarrar todo completo y hacemos un medio punto levantamos con dos cadenas damos la vuelta el primer punto agarramos todo completo y los demás puntos agarramos la hebra de atrás y así vamos a continuar punto por punto hasta llegar al final de la vuelta bueno como aquí ya saben que van a ser al final de sus vueltas al inicio porque ya les enseñé entonces vamos a avanzar hasta tener aproximadamente 36 vueltas que es la medida que necesitamos para esta talla de adultos puedes tejer más si tejer más pues el doblez este de acá si tejer más vueltas entonces este doblez se puede quedar más grande todo depende pues de tu gusto no eso ya depende de ustedes en mi caso pues me parece que el doblez con ese tamaño está bien por eso hice aproximadamente 36 vueltas así que nada vamos a continuar ustedes avanzan ahí en sus casitas si tienen dudas pues ya también dejan en los comentarios que yo con mucho gusto te voy a responder ya la tengo adelantada tengo aquí 37 36 vueltas y en centímetros son 32 centímetros aproximadamente entonces ahora vamos a hacer una vuelta con disminución acá vamos a levantar con dos cadenas damos la vuelta van a pas van a posicionarse en el primer punto agarrando la hebra de atrás sacan y luego se pasan al siguiente punto y cuando tienen las tres hebras sueltan o sea sacan todo por ahí vamos nuevamente por aquí el siguiente punto sacan y hacen cierran el punto nuevamente 1 2 cuando tienen esos tres sacan todo así que bueno de esta manera es como van a hacer las disminuciones vamos a continuar por toda la vuelta ok amigos y amigas una vez que ya hemos terminado ahora vamos a hacer una cadena y vamos a jalar una hebra más o menos larga cortamos y vamos ahora a jalar aquí una vez que ya queda así entonces ahora sí vamos a enhebrar la aguja lanera y ahora vamos a coser así miren vamos a coser todo este borde así así y vamos a pasar ahora por aquí cerramos bien y entonces ahora vamos a coser todo este borde así tratando de que quede bien cerradito entonces para hacerlo y ahora vamos a ir pasando punto con punto así este tratando de no apretar tanto no es necesario apretar tanto y esto es lo que van a hacer hasta el final de su de todo esto si hasta llegar aquí así que avancemos perfecto amigos ya hemos cerrado todo el borde aquí con la aguja de manera voy a esconder un poco esta hebra y esta también voy a esconder las dos entonces voy a pasar un poquito por aquí para esconder y luego cortar ya amigos está todo escondidito entonces voy a pasarme para este lado porque este será mi lado derecho del calcetín ahí está y ahora lo que vamos a hacer es hacer el doblez acá entonces ya el doblez ustedes lo adaptan al tamaño que ustedes quieren por aquí te voy a estar dejando un vídeo de cómo se ven los calcetines puestos para que si tienes dudas pues veas cómo se ve así que bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo si así fue déjamelo saber en los comentarios comenta que te ha parecido de qué color lo vas a tejer y si tienes alguna otra duda déjamelo en los comentarios que yo te voy a estar respondiendo nos vemos para una siguiente oportunidad bye